Viajeros, bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos de aventura No sabemos exactamente a donde vamos, donde el corazón nos lleve Sin embargo, tomamos la vida de Manizales hacia la salida de Bogotá La primer parada es mariquita y ahí decidiremos para donde echamos Bueno, les cuento que saliendo ya empezó a llover, así que por eso me ven equipado con mucho plástico El guante de la mano izquierda creo que me talla mucho, así que preferí quitármelo Y el frío que se siente por acá en la mano en la moto es tremendo Acaba de pasar el sector conocido como el 8, que allí hay una Y en la cual se puede seguir hacia el Nevado del Ruiz O se puede seguir la vía hacia Fresno y pues ya seguir la vía normal hacia Bogotá Una vía donde uno se encuentra muchos camiones, muchos vehículos de carga pesada y una vía con muchas curvas Aunque este plástico no es lo más cómodo del mundo, no me lo quito Porque si en cualquier momento empieza a llover de nuevo, el quitarse de esto y volvérselo a poner es súper incómodo Seguimos con esto hasta que pasemos letras, hasta que pasemos la parte del páramo y hasta que empiece a hacer calorcito Viajeros, en este momento me encuentro en el alto de letras Estoy en una de las partes más altas de la carretera, si no es la parte más alta Estoy en este momento aproximadamente a esta altura, porque la verdad no me la sé, entonces la dejo aquí Hay unos paisajes maravillosos, brutales, paisajes muy lindos Incluso aquí están haciendo unos glampings que están tanto de moda y van a tener pues una vista increíble Se ve súper lindo porque se ve cómo se mueve la nube con el viento, se ve el movimiento de la nube Entonces se ve súper bonito Estoy en toda la punta de la carretera, de modo como que para ahí hay bajada y para acá hay bajada Y en toda esa punta hay una casita que venden, que eso, aguapanela, aunque yo no voy a comer nada Y porque pienso comer en mariquita Miren esta casita que hay acá donde parquí se ve súper linda, súper acogedora, súper, no sé, súper familiar Me encanta como... me transmite una energía súper linda, súper... sí, súper acogedora Hasta ayer la idea era ir a Neiva Y pues pasaron cosas del destino y Dios sabe cómo son sus cosas Entonces por acá andamos sin rumbo, donde el corazón nos guíe Está haciendo mucho frío acá y claro, como esta mano la tengo sin guante Ya se me está intumiendo hasta un poquito, me está doliendo yo creo Creo que de aquí ya hacia abajo ya empezamos a descender Entonces ya empezamos a encontrar calorcito O bueno, por lo menos no tanto frío Ahora me quité el pantalón de plástico porque ya no estaba lloviendo ni nada Y comprendí que el plástico aparte de que te tapa la lluvia también te conserva el calor Y no deja que te pase el frío Así que es súper importante esos plásticos por acá Se nota muchísimo la diferencia Empezó a lloviznar de nuevo, me lo puse de nuevo y ya no me lo pienso quitar hasta llegar al calor Porque sí hace mucho frío Tristemente ha habido mucha neblina Entonces no he visto el nevado en ningún momento Ya, o sea, hay que andar con mucha precaución Porque debido al clima pues la vida mantiene muy mojada Entonces se vuelve muy lisa Además pues hay muchas curvas, muchos carros grandes Así que hay que andar con mucha precaución por esta ruta Hasta Padua la ruta estaba muy lisa, mucha neblina, muchos carros grandes Después de Padua ya empezó a cambiar también el paisaje Después pasamos por Fresno, yo no me bajé, no hice nada Porque quería llegar rápido aquí a Mariquita a almorzar Y acabé de llegar a Mariquita Y estoy esperando el almuerzo para continuar nuestra ruta Debo tomar una decisión Pero creo que ya está tomada Que es o seguir para de Bagué O seguir hacia la dorada Y por esos lados creo que voy a seguir hacia la dorada Y pues ya miraremos más allá ¿Qué hacemos? Desde Fresno más o menos hacia acá Se siente mucho la diferencia del clima, del calor Así que venía asado porque venía con una chaqueta y los plásticos Así que cuando llegué acá me bajé de la moto Lo primero que hice fue quitarme esos plásticos Y entré a almorzar El almuerzo había de 12 mil y de 15 mil pesos Yo me pedí un especial que era una cazuela de bagre Súper rica, me pareció incluso económico Porque traía hasta aguacate y costó 15 mil pesos Ya me está sonando llegar hasta Bucaramanga No sé cómo se irán tornando las cosas En todo caso acabé de almorzar Estoy dando una vueltica por el pueblo de Mariquita Y estoy acá en el parque Me sorprende un poco ver el parque diferente A como estoy acostumbrado a verlo el típico de colonización antioqueña Voy a dar una vueltica por aquí en el pueblo Para conocer sus calles Y después seguimos hacia La Dorada Y en La Dorada decidiremos Aunque me está sonando mucho Bucaramanga O si no pues por esos lados Vamos a ver No creo que llegué hoy porque ya son las 2 y 20 de la tarde Ya llevo más o menos 4 horas hasta aquí hasta Mariquita Voy con calma, iré a La Dorada Miraré qué hago Si sigo hacia Bucaramanga Conduciré hasta tipo 5 o 6 de la tarde Para mañana seguir al otro día hacia Bucaramanga Igual no es algo fijo Miraremos qué pasa en el camino Cómo se van presentando las cosas Miraremos un pueblo bastante bonito Me agradó No es tan grande el clima Pues súper cálido Hay muchas calles así que Es llena de árboles a los dos lados Entonces es súper bonito por esa parte Piero ya estamos en Onda Diferencia de la vía que llevamos recorrida La vía de Mariquita esta Onda No, espectacular Sí, súper cortico, recta, grande, muy chévere Muy chévere y paisajes a los lados Estoy aquí en un parquecito de Onda Ya voy a seguir Creo que no voy a parar en La Dorada Porque quiero seguir Está muy bonito estos pueblos Me han agradado mucho Se ven muy agradables para vivir El clima muy cálido Muy agradable Se ve el ambiente Muy tranquilo Así que están muy chéveres estos pueblos Miraros y acá saliendo de Onda Nos encontramos con este puente Que arquitectónicamente es muy bonito Y si mal no estoy Este es el río Magdalena Espectacular esta vista Estos paisajes acá son lindísimos Aquí se ve mucho paisaje Como el que estamos viendo en este momento Así todas las montañas Entonces vas en la carretera Con este paisaje al lado y al lado Súper lindo Viajeros, de verdad que Conducir por estas carreteras Es una delicia Aunque en el último tramo que he recorrido Han habido muchos huecos No sé exactamente qué tramo es No sé exactamente dónde estoy Solo sé que Google Maps me dice Que la vía es hacia allá Pero es delicioso manejar Por estas carreteras Que son doble calzada No, espectacular La verdad es que disfruto mucho Rodar que en esta moto Rodar por estas carreteras Es delicioso Ya es un hecho que voy hacia Bucaramanga A lo mejor nos desviemos en el camino No lo sé Pero es un hecho que vamos hacia allá Entonces estoy siguiendo Las indicaciones hacia Puerto Boyacá Que queda hacia ese sentido Sentido también de Bucaramanga Y en la vía hacia Bucaramanga Miraremos dónde me hospedo Ya que a Bucaramanga Dice que todavía faltan 5 horas Y estaría llegando a eso De las 10 de la noche No quiero tampoco conducir tanto No quiero conducir cansado Así que en el momento Que ya esté cansado de manejar Pues me hospedaré Igualmente estoy buscando De aquí en adelante Un café o algo Para poder cargar el celular Y tomarme un refrigerio Y descansar un poco Ya, son las 5 de la tarde Y faltan 5 horas Para Bucaramanga La verdad es que He parado mucho Así que en las paradas He perdido más o menos Unas 3 horas Así que dije, no, si quiero llegar Entonces tengo que seguir derecho Sin parar tanto Pero hay unas vistas espectaculares Que no puedo dejar de mostrarles Así que por ejemplo Miren esta llanura Con el ganado Es súper lindo Es súper lindo En este momento estoy en Puerto Boyacá Y sigo hacia allá No sé a dónde voy a llegar Cuando tipo 7 Me imagino me estaría hospedando O a lo mejor Si me siento bien Llegaré a Bucaramanga Bueno, no lo sé Bueno, de aquí en adelante Intentaré seguir Lo más derecho que pueda Sin parar en ninguna parte A ver hasta dónde llego Ojalá llegue bien lejos Ojalá llegue hasta Bucaramanga Aunque no creo que llegue hasta allá Igual no tengo ningún compromiso De llegar a ninguna parte No hay afán de nada Así que vamos Hasta donde Dios quiera Vamos con Dios Como Dios quiera Así que acompáñenos Vamos Viajeros Estoy a unas 3 horas De Bucaramanga Ya estaba muy de noche Y hay muchos insectos Y se pegaban en el cristal Del casco Entonces tenía muy poca visibilidad Así que Consideré que lo más adecuado Era buscar un hospedaje Encontré este Que se vio muy agradable Deje la moto aquí adentro Me dejaron meter la moto aquí Los números de hoy Que sé que a muchos Les interesa Cuánto del presupuesto Acaba de llenar la moto Acaba de tanquearla Totalmente en esta bomba Y fueron 40 mil pesos En gasolina O sea, la moto en este momento Está full Y fueron 40 mil pesos Porque tanqueé dos veces 15 mil pesos del almuerzo 15 mil pesos de la cena Que aquí mismo me vendieron la cena Y en el camino Me tomé un revigerio Que me costó 9 mil pesos El hospedaje me costó 45 mil pesos la noche Así que El total es 125 el primer día Y no he llegado a Bucaramanga La idea de mañana Salir temprano Conocer el municipio de Girón Ya que entro por allí Y quedarme el día de mañana En Bucaramanga Y ya después miraremos Paso a paso No sabemos bien Luego Viajeros, buenos días Un nuevo día Les mostré anoche En la habitación Así que Se las muestro Por 45 mil pesos Vemos esta habitación Este es el baño Súper amplio Si la cama tenía hueco En la mitad horrible Pero pues es que Esta la cama es ventiladora Entonces Pues ahí Pasé la noche Bueno ya son las 5 y 40 de la mañana 5 y 45 Así que Vamos a ver Si alcanzamos El amanecer en carretera Espero que les haya gustado El video por el día de hoy Si fue así Por favor Trenle un like Suscríbanse al canal Para que vean Completa esta aventura Y nos vemos En el próximo video En un próximo viaje En la próxima aventura Chao Chau